Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Agradezco la presencia de todos ustedes que nos acompañan, especialmente un reconocimiento personal al almirante José Máximo Rodríguez Carreón, en representación del secretario de Marina, y un reconocimiento y agradecimiento personal al general de división, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco particularmente la presencia en representación personal del senador Emilio Gambeba Patrón, la presencia de mi compañero senador Arturo Zamora Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reunimos esta tarde a efecto de instalar formalmente la Comisión de Marina del Senado de la República. Agradezco la presencia de nuestros invitados especiales y de los medios de comunicación. Quiero solicitar a mi compañero senador secretario, se sirva a hacer del conocimiento de esta comisión el resultado del registro de asistencia. Gracias, presidente. Buenas tardes. Doy a conocer, están presentes el senador Ricardo Barroso Agramón, el senador de la voz Francisco García Cabeza de Vaca, el senador José Francisco Yúnez Zorrilla, el senador Ernesto Rufo Appel. Consecuencia, presidente, hay corum. Y si me permite, presidente, voy a dar a conocer la lista de los invitados que nos acompañan esta tarde. Se acompañan almirante del Cuerpo General del Diplomado del Estado Mayor, José Máximo Rodríguez Carreón. Bienvenido. General de División Diplomado del Estado Mayor, Salvador Sinfuegos Cepeda. ¿Cuál le agradecemos? Gracias, general. El licenciado Juan Pablo Vega Arriaga, presidente del Consejo Mexicano del Transporte. El licenciado Julio César Muñoz Cruz, director general del Consejo Mexicano del Transporte. El ingeniero Rolando Lemus Ortiz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo. Licenciado Armando Rodríguez García, director general de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo. El ingeniero Gabriel Delgado Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales. Gracias, ingeniero. El señor José Aurelio Talavera Castella, asesor de la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales. Gracias, don José. Señor Miguel Ángel Andrade Gómez, director general de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Capitán de Altura, Fernando Ramírez Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto. Al licenciado Jorge Fuentes Morales, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto. El maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la unidad de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación. Así que solicito al senador secretario de lectura del orden del día. Con gusto, presidente. Doy lectura del orden del día. Primer punto es lista de asistencia. Segundo punto es lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones. Tercera, declaratoria de instalación. Cuarto, informe de los asuntos turnados por la mesa directiva. Quinta, recepción de inventario de la Comisión de la Legislatura precedente. Sexta, asuntos generales. Y séptimo, cita. Es todo, señor presidente. Está a su consideración, señores senadores. Así que los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Una vez aprobado, procederemos con el siguiente punto. Solicito ahora al señor secretario de lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias de la sexagésima segunda legislatura, en particular la Comisión de Marina. Lectura del acuerdo. Que la Cámara de Senadores, para el acuerdo cumplimiento de sus funciones, se organiza en comisiones ordinarias las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación. Segundo, que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General permita a la Cámara de Senadores aumentar el número de comisiones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios. Tercera, que por la anterior prerrogativa, la creación de comisiones adicionales a las previstas en el artículo 90 de la propia Ley Orgánica está sujeta a la determinación del Pleno al que corresponde acordar su Constitución. Acuerdo. Primero, se mantienen las comisiones ordinarias existentes al concluir la sexagésima primera legislatura de la Cámara de Senadores, con excepción de la Comisión de Límites de las entidades federativas misma que desaparece. Acuerdo. Primero, se integra las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondiente a la 52ª legislatura, con las juntas directivas en cada caso se indican para quedar conformadas según lo establece el anexo 1 del presente acuerdo. Comisión de Marina. Presidente, Senador Ricardo Barroso Agramont. Secretario, Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Integrantes, Senador José Francisco Yunes Zorrilla y Senador Ernesto Rufo Aperi. Es todo, señor Presidente. Gracias, Senador Secretario. Pido a los presentes ponerse de pie. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, he hecho el conocimiento del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores y siendo las seis horas del día 10 de octubre del 2012, declaro formalmente instalada la Comisión de Marina del Senado de la República de la 62ª y 63ª legislatura. Muchas gracias. Gracias. Presidente, hago el conocimiento de los senadores aquí presentes. Si alguno de los senadores integrantes de esta comisión desea hacer uso de la palabra, se les concede el micrófono. Adelante, Senador Ernesto Rufo Aperi. Simplemente, señor Senador Presidente, recurrir nuevamente a la solicitud de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo la publicación del reglamento a nuestra Ley de Marina y Navegación, que he estado pendiente de hace ya bastante tiempo y es una necesidad imperante para el medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, si me lo permiten, hacer uso de la palabra. Conforme lo establece el artículo 127 del Reglamento General del Senado de la República, hemos dado cumplimiento al acto de instalación de la Comisión de Marina. Como es sabido, dentro de las facultades que se nos otorgan, se encuentra el crear leyes y reglamentos, modificar ya existentes, evaluar pronunciamientos, puntos de acuerdo y exhorto sobre los temas de la Agenda Marítima Nacional. Participamos activamente en la supervisión de las políticas públicas, programas y acciones de gobierno, además de la gestión de particulares y ciudadanos en la problemática del sector marítimo, tanto en Marina Mercante como en Marina Armada de México. Como Comisión de Marina del Senado de la República, ostentamos también la facultad de autorización de salir de suelo nacional a nuestras tropas. El paso de tropas extranjeras por el territorio marítimo nacional y la estancia de escuadras de otros países por más de 30 días en aguas mexicanas. Asimismo, nuestra participación es amplia en el consentimiento del uso de la Guardia Nacional, la posible declaración de guerra y todo lo relacionado con la seguridad nacional y bienestar de los ciudadanos mexicanos. Una vez instalada esta Comisión de Marina, los tiempos nos aprestan a desarrollar un trabajo fuerte y vigoroso. Un trabajo fuerte y vigoroso como lo establecen los recientes entornos internacionales y como lo marca la necesidad de incorporar a nuestro país a los nuevos estadios de bienestar y de progreso. La tarea es clara. Crear lo que no exista y mejorar lo existente en el marco jurídico-legislativo que regula al sector naviero y a las Fuerzas Armadas. Se siente importante el establecimiento de una política marítima nacional acorde a estos nuevos tiempos y ciclos, que detone el crecimiento industrial y empresarial del sector por un lado y por el otro que otorgue bienestar, modernidad y salvaguarda a la institución que vela por la protección de nuestros mares y de nuestra gente. Es un reto de relevancia el establecer los pasos para acordar con el sector en su conjunto. De la mano, con todos los actores, habremos de desarrollar políticas públicas de beneficio colectivo, de mediano y largo plazo. Y más aún, es un reto crear las normatividades necesarias para el crecimiento de esta actividad. Por ello, próximamente presentaremos nuestro programa de trabajo donde la Comisión de Marina del Senado de la República de esta sexagésima legislatura establecerá sus directrices y participará al sector marino nacional de sus prioridades y sus compromisos con México. No queremos, nos queremos distinguir por trabajar arduamente, hacer que la marina crezca en nuestro país, ya sea mercante y nuestra Marina Armada de México. A esto los invito, venzamos los retos, cumplamos las metas, sumemos y multipliquemos esfuerzos. Creo que podemos hacerlo. México y el Poder Marítimo Nacional nos espera. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, presidente. Si me permite, pues felicitar a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión. La comisión de Marina misma, que estoy plenamente convencido que estará muy activa durante esta legislatura, esta sexagésima segunda legislatura. Y si bien es cierto que hay dos grandes vertientes en las que estaremos trabajando, como es el tema de la Marina Mercante y el tema de la Marina Armada de México, tomando en cuenta también que estaremos trabajando de la mano con algunas otras comisiones, como es precisamente la Comisión de Comunicaciones y Transportes, viendo ahí temas relevantes, dictaminando algunos acuerdos, precisamente modificaciones o adhesiones a la misma Constitución, y donde estos acuerdos sin duda alguna tendrán un fuerte impacto en uno de los temas que hoy en día tendrán un fuerte desarrollo económico en nuestro país, y me refiero al tema del sector portuario nacional, a la Marina Mercante Mexicana, a la Marina de Pemex, vinculada con el transporte marítimo, a la Marina Turística y al tema precisamente de pesca. Y quiero también, si me permite, presidente, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cual represento, hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a la Marina Armada de México, al Ejército Mexicano, por el trabajo y esfuerzo que han hecho a lo largo de nuestro país, por esa entrega, esa lealtad hacia México, y muy especialmente en estos últimos seis años, el trabajo que han realizado precisamente con el tema del combate a la delincuencia. Yo creo que los resultados están ahí, a la vista de todos los mexicanos, y nosotros como Grupo Parlamentario estaremos muy atentos a estar apoyando y respaldando estas instituciones, y muy especialmente todas aquellas que sean encaminadas precisamente para regresarles la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas. Felicidades. Continuando con los asuntos en cartera, se les está entregando en estos momentos una relación de los asuntos turnados por la mesa directiva de la 62ª Legislatura a la Comisión de Marina. De igual manera, les informo que existe un inventario de la Comisión de la Legislatura pasada, el cual queda sujeto a revisión de cada uno de los integrantes de esta comisión. Así, dando cumplimiento a lo que establece el reglamento de nuestro Senado, no me queda más que agradecer la presencia de las autoridades militares, navales, y hacer un amplio reconocimiento a la presencia de los miembros de la Marina Mercante, la Marina Turística, la Marina Pesquera de nuestro país, y ratificándoles que en esta comisión van a tener a unos aliados permanentes para la reactivación de los mares de México. Estamos en la mejor disposición de, junto con todos ustedes, llevar esa carta de navegación, seguirla, trabajar en conjunto, y estoy seguro que de la mano, hombro con hombro, llegaremos a buen puerto. No habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión y convocamos para la primera reunión de comisión para el próximo 24 de octubre a las 5 de la tarde en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su compañía y ratificamos el compromiso de la Comisión de Marina y del Senado de la República trabajar para que esta actividad sea ejemplo en México y en todo el mundo. Muchas gracias. Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó